No, yo dije, bueno, pero esto es de calofrío. Ahora déjeme decirle, este es un país que la corrupción definitivamente en la clase política ha hecho metatasis. Porque no es que en esos países no se dan actos de corrupción, en todos los países. Mira, China tiene que hizo una revolución setenta y pico de años y aparecen cada rato corruptos. Ahora, ¿cuál la diferencia? Que allá se castiga y aquí no. Allá la corrupción se castiga duramente, hasta tal punto, por ejemplo, en el caso de China y de Singapur y otros países más, que hasta los familiares de presos que van a fusilar tienen que comprar la bala. Porque ese señor le robó al Estado, que en este caso es robarle al pueblo. Ellos no pueden gastar ni siquiera en la bala, tienen que comprarlo ellos. De tanto que se castiga la corrupción. Mira, en China, por ejemplo, había un líder del Partido Comunista Chino, que era jefe de una región, Vox y Lai, que se creía, y todos los analistas concordaban, que en vez de ser Xi Jinping el actual presidente de China, Vox y Lai iba a ser el presidente. Era miembro del poderosísimo Comité Permanente, que viene siendo una especie de petit comité, la élite del Partido Comunista Chino, lo integran nueve, era miembro de esos nueve. Ya tú te podrás imaginar. Y esto fue un empresario inglés-china, y fue una política, con la reforma que llevó a cabo Deng Xiaoping, que fue un líder que es el que se le atribuye el actual progreso y transformación que ha tenido China, incluso por encima de Mao Zedong, que fue líder que triunfó en la revolución y fundó el Partido Comunista Chino, y era el líder indiscutible, y lo fue, y lo es, del pueblo chino. Y Deng Xiaoping, en una política que crearon los chinos, de que había muchos derechistas dentro del partido y el gobierno chino, que habían infiltrado el partido y el gobierno, entonces ellos produjeron lo que se conoce, la gran revolución cultural proletaria, que fue un movimiento de purgas contra los derechistas. Lo persiguieron, lo castigaron de manera contundente, y yo quiero que tú sepas, Jorge Luis, que Deng Xiaoping fue de lo que fue, eh, 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 buena tarde, buena, bueno, pues se fue. Deng Xiaoping fue de lo que fue excomulgado. Y con la muerte de Mao Zedong y Chong Wenlai, que eran los dos principales líderes del Partido Comunista Chino, los rehabilitaron. Y este señor vino con un conjunto de ideas, de transformar a China y sacarla de ese atraso en que se encontraba, y él, por ejemplo, dijo una frase que se convirtió en una leyenda. ¿Por qué quería con esto decir? No importa de dónde vengan los capitales, el problema es que hay que invertir en China, para sacar China de, 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 del atraso y de la pobreza en que se encontraba China. Entonces, él dijo, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que escase ratones. Él quería decir, no importa lo que queremos es capitales, lo que queremos es inversión en China. Y por eso China, en un periodo de 25 a 30 años ininterrumpido, creció más de un 12%, que no lo ha logrado ningún país. Y China sacó de la pobreza y de la pobreza extrema a más de 600 millones de chinos, el país que tiene la clase media más grande del mundo. Gente que hoy son clase media. Y China se ha convertido en una potencia comercial comercial y económica. Compitiendo con Estados Unidos y poniendo hija que mate a Estados Unidos. En términos tecnológicos, tiene chiquiticos. Tuve toda esa bravo cunada de Donald Trump y, 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 y queriendo imponerle, es porque China lo ha dejado atrás. En términos tecnológicos, la, 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 la tecnología 5G, eso se llevó a todo el mundo de, 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 de paso. Los chinos, y te fabrican una cuestión tecnológica baratísima. Que entonces sacan de competencia en el mercado a los demás países. Porque si te van a hacer un celular, te lo tienen que hacer carísimo, los chinos lo hacen baratísimo. Y todo tipo de tecnología. además, tienen cuarto. Tienen cuarto. hasta tal punto que el 30% de los bonos del tesoro de las deudas que tiene Estados Unidos lo tiene con los chinos. O sea, Estados Unidos le debe tres veces lo que es su producto, lo que es su deuda a los chinos. Entonces, definitivamente, ese país ha sido duro con lo corrupto. Ahí no tiene que ver que usted sea de qué ministro, que usted sea miembro del comité. Entonces, ese bocilay fue un inversionista inglés a invertir en China. Anda para carajo, la esposa y él, como era de esa región, era el jefe del partido. Parece que le querían dar un tube al hombre. El caso es que el hombre apareció muerto. Y alguien, alguien del consulado inglés y un chino obligado a esa gente, dijo, esta gente tiene que ver con la muerte. La esposa. Primero involucraron a la esposa de Bozzi Lai. Y después, ¿tú sabes cómo están condenadas esas gente? A cadenas perpetuas. Fueron dichosos que no lo fusilaron. Mientras vida tenga, van a estar presos. Te estoy hablando de uno de los nueve principales dirigentes del Partido Comunista Chino que iba a ser presidente de ese país. Y está condenado a cadenas perpetuas por la muerte del single. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son grandes y están en el nivel que están porque también han sido fuertes con los corruptos. Es igual que Singapur. Singapur es del tamaño en términos territoriales de la capital dominicana con seis millones de habitantes. Y para tú conseguir un carro de la prosperidad tan grande que ha tenido ese pedacito de tierra un gran centro financiero mundial en Singapur. Bueno, mira, tiene el producto interno bruto alrededor de 12 veces lo que tenemos nosotros. Ellos tienen 700, 800 kilómetros cuadrados, Singapur. Nosotros tenemos 48 mil kilómetros cuadrados. y el producto interno bruto de ellos es de más de 400 mil millones de dólares y de nosotros ronda los 79 mil millones de dólares. Pero Singapur igual que Taiwán y Corea del Sur en el 1955 eran más atrasados que nosotros. eran más atrasados que nosotros. Los israelíes los israelíes que andaban despavoridos por el mundo que no tenían territorio. En el 48 previo a una resolución de las Naciones Unidas de darle los territorios palestinos un 55% a Israel para que construyera su estado ahí y un 45% a los palestinos. Oye, ellos se agrupan Israel en el 48 y tienen territorio que son pedregales y en pedregales esa gente cosechan arroz y cosechan viva y cosechan de todo por la capacidad tecnológica que han demostrado. pero que resulta en esos países se castiga la corrupción aquí no aquí se celebra y a los corruptos los tratamos como príncipes como señorones coño y por eso estamos jodidos como país por eso estamos dando lástima y no podemos dar un paso entonces con ideas sumamente conservadoras y entonces creando un pueblo de pididones que quieren vivir de los gobiernos se meten a políticos para vivir de los gobiernos para que le den botella tú sabes y entonces cuando le dan un cargo ese personaje no está pensando en el cargo que se va a buscar en el cargo que va a conseguir pero a mí hubo una persona que me dijo oye me están ofreciendo una vaina de puerto pero ahí no hay búsqueda así me lo dijo a mí entonces así no hay quien eche para adelante entonces Miriam Germán definitivamente con esa información de que encontró 400 expedientes del pasado gobierno de 8 años y en lo que van 8 meses 10 de 100 lo dijo ella déjame ver si yo encuentro porque me gusta tú sabes presentar porque después pueden pensar que que yo mal que Gracias.